Bueno chicos, seguimos con la serie Resident Evil HD Remaster, estamos en el capítulo final de la serie con Jill, la campaña de Jill, lo dejamos aquí Que por cierto en el capítulo anterior chicos al final no dije, bueno que me despedía porque hubo un error, vale Debe ser que el audio pues no me captó esa parte en la que, bueno, me despedí Y por eso no se escuchó nada, vale, así que Vamos a intentar hoy pues acabar la serie chicos, capítulo 14 estamos, muy bien Bueno A ver que tenemos aquí, vamos a abrirlo Un spray, una planta ¿Qué tiene esto? Una planta Solamente una Vaya A ver El ascensor no funciona, porque no funciona Habrá que restaurar la corriente Con esto quizás Falta un fusible, ya empezamos tío, ¿de dónde está el fusible? A ver Ah, será este, espérate Lo hemos pisado sin querer antes, vamos a ver si este es Muy bien Vale, pues a ver con qué nos enfrentamos chicos, en el En el helipuerto, supongo Que esto lleva a la parte de arriba Al helipuerto Donde ya pues se acababa todo Hostia No, no, hemos llegado tan lejos Podemos hacerlo Jill Ladies first Chris ¿Puedes dejarme tener mis momentos también? All right Vaya, vaya, la cosa parece que no ha hecho más que empezar A pesar de que estamos en el final A ver que se nos aproxima Lo que me parece raro es que no haya tiempo ¿No? Un límite de tiempo Un sistema de autodestrucción Pues se debería de haber activado ¿No? Al menos esto En la versión original De, bueno ya sabéis Play 1 Si pasaba, ¿no? Se activamos este sistema de destrucción Y había tiempo Pero aquí no hay No hay nada ¿Y esto qué es? Engalas A ver Abrimos el botecito Y son cohetes para hacer señales Muy bien A ver You made it Y son cohetes para hacer señales No, 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 no. Vale, se acabó, se acabó todo, pero ¿dónde demonios está supuestamente el bicho final? No me ha gustado, no me ha gustado este desenlace con Jill, debería haber aparecido el Tyrant en el último combate que era ya más complicado, pero no ha aparecido. Hemos saltado directamente todo. O sea que ya la serie con Jill, la campaña de Jill está finalizada. Vaya, pues qué desastre de desenlace, pensaba yo enfrentarme con el tipo este con Tyrant, pero veo que no ha aparecido. ¿Por qué será? No entiendo. Chicos, alguno lo sabe, porque esto evidentemente tiene que ser por algo, pero... Igual es por Barry, porque murió, ya sabéis. En el combate contra... Contra el encadenado este, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Creo que era Lisa Trevor, me parece, pues ahí... Lamentablemente Barry murió. Igual es por esto, igual el desenlace cambia, ¿no? Un poco al final. Pero en fin, un desenlace que no... No me esperaba ni mucho menos, pero bueno. A ver, ¿se puede saltar esto? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos? A ver, aquí este es el ranking total. Tiempo de juego, ocho horas, un trofeo, ni un rasguño. Muy bien. Y otro más, sangre, sudor y no sé qué. Otro más, heridas leves. Joder. ¿Alguno más? No. Vale. Veamos, tiempo de juego, ocho horas con veinte minutos. Enemigos eliminados, ochenta y tres. Munición usada, doscientos uno. Cinta de tinta, catorce. Objetos de salud, diecinueve. No está mal. Bueno. Tiempo de duración, pues... No sé, no es tampoco ni... Ni muy corto, ni muy largo, ¿no? Y no está en algo. A ver, ahora juega con las reglas de la versión de prototipo. A ver, se ha desbloqueado el modo supervivencia. Los baúles ya no están conectados, así que lo que pongas en un baúl... Se quedará en él. Además, el apuntado es manual. Estos son los ajustes pertenecientes a la versión prototipo del juego. Hostia, pues este modo... Hay que jugarlo. Vale, a ver. Una llave. Jill tiene un nuevo traje. La llave del armario. Vale. Estos serán los extras, supongo. Muy bien. Vale, pues ese modo sí lo haremos también, chicos. El modo supervivencia. En otro... Digamos... Otros capítulos, aparte. Vamos a ver. Vale, aquí está este modo. Muy bien. Supongo que será algo más complicado. Bueno, nos quedan bastantes cosas. Con la serie, evidentemente, no toca a su fin. Quedan bastantes capítulos. Nos queda pasar todo el modo historia con Chris. En el cual, bueno, veremos las diferencias. Las diferencias entre usar a Jill y Chris. Vale. Con Chris, si no me equivoco, el juego era algo más complicado. Algo más complicado, dado que no tenía, bueno, tanta capacidad de inventario de objetos. Creo que solamente... Bueno, tenía dos más. Dos menos, que diga. Que Jill tenía... Jill tenía ocho espacios y Chris tenía seis. Pero bueno. Ya lo jugaremos con él. Próximamente os traeré toda la campaña de Chris. Chicos, vale. Os traeré también este modo. Supervivencia. Y no sé si habrá más. Más modos. Pero, en fin. Pues, si os ha gustado toda la campaña de Jill. Pues, eh... Comentarla, vale. Comentar el último capítulo. A ver qué os ha parecido el desenlace. Sobre todo es lo que más, eh... Bueno, más... Más sorpresa me he llevado yo por no ver al jefe final. Pero bueno. Por algo... Algo tiene que ser. Pero bueno. Si lo sabéis, pues decírmelo. Vale. Así que... Un saludo para todos, chicos. Gracias a los que habéis visto toda la serie con Jill. Próximamente más capítulos con Chris. Un saludo para todos y hasta la próxima.